Bueno, comienza el otoño y también el brand nuevamente tan esperado, siempre que con tanta calor no ha sido posible. Pero ya sí, este domingo venimos nosotros a ver si se incorporan platos nuevos en esta nueva temporada. Hablamos con el Armour Corazón de la Cocina de Soriluna, con Daniel Cosat. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? ¿Un bufé más espectacular, como siempre, se incorporan cosas nuevas en esta temporada? Sí, sí, bueno, todos los domingos tenemos diferentes platos nuevos, mariscos sobre todo. Carnes nuevas, así que nada, todos los domingos incorporamos cosas nuevas y esta temporada sobre todo, sí. Bueno, tiene mucha situación también el brand, que el asado es lo principal también en estos domingos y que bueno, todo el mundo puede comer lo que quiera. Sí, todo el mundo, bueno, de solomillo, entrecots, de cordero, la parrilla está llena, sí. Muchas gracias, Daniel, y bueno, que tengáis mucho éxito como otros años en esta temporada que ya está abierto el brand para todo el que quiera venir a Soriluna, que reserve. No, gracias a ti, Cristina. Bueno, después de unos primeros, muy suculente, en un bufé donde hemos podido elegir muchas cosas exquisitas y deliciosas. Vamos a pasar a lo que es la parte del brand y a ver las carnes con las que se trabaja en este especial de domingo en la que muchas familias se reúnen y comen, bueno, pues lo que más le apetece y la cantidad que le apetece porque es un bufé libre para comer tanto en asado como en dulce o la parte fría, lo que se quiera. Vamos a ver qué buena pinta que tiene todo, chuletitas, he visto por ahí, costillas, solomillo. Bueno, mejor nos acercamos, lo vemos de cerca y también lo probamos. Pues pasar que estamos en el bufé de Soriluna hoy domingo, un día que parecía que iba a empezar lluvioso, pero nada, ha salido un sol y estamos a 28 grados, nada más y nada menos. Bueno, y aquí en el Bras, que nos diga un poquito, pues todo lo que tiene, que tiene muchísimas... Bueno, entrecot, solomillo, chorizo, morcilla, cordero, costilla de cerdo, hay de todo. Y todo eso con su guarnición y su salsa, al que lo quiera, ¿no? Sí, el que lo quiera, claro. Patatas, vegetales y a la parrilla también, cuatro tipos de salsa, hay bastante para elegir. Bueno, y todo fresco y exquisito como siempre en la línea, hace que ir en Soriluna, por eso son tan conocidos, tan famosos y ya sabéis, esto todos los domingos. Bien, pues para que nos defina la parte dulce, que es la que toque ahora, hemos elegido que nos lo defina Isabel Domínguez, que es también el arma del comedor de esta sala, que lo lleva todo a la perfección. Y bueno, pues ya en esta nueva temporada que comienza ya, el otoño, con el Bras, claro, típico del domingo de Soriluna, es que esto ya es histórico ya, el ser... Ya es, sí, es ya... muy bien, muy bien. Encantada que estéis aquí de nuevo. Y a ver cómo hacemos que la gente vea lo bueno que está aquí todo. Y bueno, está el Bransi, que ya es una tradición en Soriluna los domingos. Ya habéis visto a Daniel con su montón de ensaladas y sus carnes, y los deliciosos postres que ahora vamos a hacer ver, todo casero, todos los domingos está todo el buffet súper elaborado, luego la barbacoa con las carnes argentinas, irlandesas que tiene Daniel, y los postres, como veis, es todo tartas, tiramisu, flanes, fruta, brownies, un poco de todo. Nos dice la señora que perfecto. Es que las mujeres somos más de dulce, pero para los caballeros, por ejemplo, que les haya quedado un restín de vino, pues por ejemplo el queso que también forma parte del UFN. Sí, el queso, y ahora que tenemos un vino de ronda en Caste, buenísimo, que es nuestro vino del mes y lo estamos promocionando ahora en Soriluna. Así que, felices, felices. Ah, bueno, que no lo diga la señora, si no le importa. Que no, que es estupendo, porque lo conozco esto hace mucho tiempo, cuando estaban los anteriores, y luego ella hace un catering, que nadie lo sabe. Fantástico. Yo no sé cómo lo saca tiempo para todo. Gracias, bueno, qué bien que han querido participar también, pero es que estamos todos encantados, ¿no? Hablábamos de lo dulce, pero ahí la variedad de comer, bueno, pues tanto fruta, queso, una gran variedad de dulce, de flanes. Sí, todo. Bonísimo, todo. Todo, cositas caseras, con nuestros vinos, champán, ahora la gente cuando termina, se toma una copita, ya empiezan a bailar, que está Thierry, hoy está Thierry de Luce. Otros domingos tenemos a David Teclas, que también es muy conocido. Así que cada domingo hay un artista y el bufé ya esperamos que vengáis todo el invierno, abiertos todos los domingos a partir de la una. Bueno, pues estupendo, además de todos los días, la carta tradicional por la noche, como siempre, ¿no? En la línea ya otoñal, porque ya tenemos el otoño aquí. Sí, en la noche tenemos nuestra carta, bueno, con sus pescados a la plancha, carnes a la parrilla de carbón, y ahora Daniel está preparando unas cositas nuevas que presentaremos en octubre, una variedad de etapas, de exquisiteses, y es una sorpresa todavía, pero algo nuevo va a haber en octubre y ya lo haremos saber. Bueno, nada, nos apuntamos a esa sorpresa y a todas las que vengan, que nos encanta estar aquí, en Sorreuna, con este gran equipo que los forma durante hace mucho tiempo y con todo un éxito. Gracias, Isabel. Gracias a vosotros por estar aquí. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!